Con ofrenda floral y guardia de honor, el gobernador Guillermo Padrés presidió la ceremonia conmemorativa al 99 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En el monumento a Francisco I. Madero, principal precursor de esta lucha del pueblo de México, el gobernador Padrés llamó a los ciudadanos a hacer conciencia de que si no alcanzamos a entender la historia del Estado y del país, el futuro resultará incierto para nuestro tiempo. El gobernador Padrés reiteró con los festejos del centenario y bicentenario de nuestra revolución e independencia que Sonora debe moverse con el pulso con que se mueve nuestra nación. Reiteró su llamado a encauzar los esfuerzos para mejorar la comprensión de lo que significa ser mexicano y sonorense en toda su magnitud y esencia. En estos festejos del centenario y bicentenario de nuestra independencia y hoy especialmente de la revolución, Sonora debe moverse con el pulso con que se mueve nuestra nación. Estamos ante la oportunidad de buscar nuevamente unidad y coherencia a los tiempos parlamentarios y testimonios de un pasado que permanecerá por siempre inacabado. Escuchemos las voces de los protagonistas y testigos de la revolución mexicana en los años venideros. Encaucemos nuestros esfuerzos a mejorar la comprensión de lo que significa ser mexicano, de ser sonorense, en toda su magnitud y en toda su esencia. ¡Gracias!